Radio de Cerca, producida por el Centro Municipal de Servicios Sociales de La Chana, Ayuntamiento de Granada. En primera persona del plural. Hemos vuelto. Bienvenidas, bienvenidos en primera persona del plural a ese nosotras, nosotros que estamos aquí de nuevo para presentar un nuevo servicio público que tiene relación con el barrio y que está ahora mismo en un momento especialmente importante porque nos vamos a hablar hoy de la escolarización en el periodo de 0 a 3 años para los niños y las niñas de la escuela. Y vamos a traer precisamente a una de las escuelas públicas que tiene el Ayuntamiento de Granada y que nos van a hablar de la importancia de este periodo de escolarización y de qué hay que hacer, porque todavía estamos en plazo hasta final del mes de abril. Bien, y tenemos como siempre a nuestra compañera Esther Cuevas. Buenas lo que sea. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Bienvenida otra vez. Gracias, encantada de estar aquí. Pues, ¿a quién tenemos hoy? ¿Quién nos acompaña hoy? Pues hoy nos acompaña Maripá Hermoso Carazo, la directora de la Escuela Infantil Luna, que está situada en el barrio de Cacería de Montijo y pertenece a la Fundación Granada Educa, que es la fundación que gestiona las escuelas infantiles municipales dependientes del Ayuntamiento de Granada, lo que antes se llamaba el Patronato de Escuelas Infantiles. La Escuela Municipal Luna es la escuela con la que tenemos más vinculación desde el barrio de La Chana, a pesar de la distancia, porque es la única escuela pública más próxima a nuestro distrito. En el barrio hay otras escuelas que son privadas, concertadas con la Junta de Andalucía, a las que también se puede pedir plaza, pero hemos invitado a nuestra compañera Maripá. Bienvenida, Maripá. Hola, muchas gracias. Ella trabaja desde el año 93 en la Fundación, es maestra, es pedagoga y actualmente es la directora de este centro. La vocación le vino después, por circunstancias de la vida, que la llevaron a esta profesión y está muy satisfecha de haber elegido esta opción profesional. Y vamos a hablar de educación, pero antes vamos a escuchar una pequeña canción precisamente de Little Pepe, que se llama La educación es la llave. En los centros de enseñanza, no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza, para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave, que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apoyate siempre, maestros y maestras, aprende en la escuela todo lo que sea. Educación pa' Lorena y pa' Raúl, educación pa' Samara y también pa' Tul, educación necesaria para la juventud, el futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien, tienes que formarte, si quieres ser grande, empieza por la base, lo saben los padres, cada día hay clase y desde chiquetito tienen que llevarte. La educación es la llave, que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras. Ahora sí. Bien, coloquialmente la familia nos demanda, quiero pedir guardería. El concepto de guardería hace ya años que se superó, aunque se sigue concibiendo como espacio que guarda a los menores y que facilita conciliar evidentemente la vida laboral y familiar. Una escuela infantil es mucho más. Cuéntanos un poco por qué es importante la escolarización temprana de los niños y niñas. Bueno, en primer lugar, consideramos que es importante porque esa función inclusiva o compensadora de desigualdades es fundamental. Una educación inclusiva y en equidad para facilitar a todas las familias esa posibilidad de conciliación, como bien decía, y posibilidad de educación. El término guardería está descartado desde hace muchísimo tiempo porque nuestra función va más allá. Hay una oferta educativa con un proyecto y una metodología que se basan en el conocimiento del niño y de la niña, de sus formas de aprender, de sus formas de aprender y posibilitamos un ambiente, un clima afectivo de acogida que va más allá de lo puramente asistencial. Hay una oferta educativa a través de la organización de los espacios, de los materiales, todo lo que ofrece el método o la metodología, el proyecto educativo de nuestra escuela, entendemos que cumple esa función educativa y esa función inclusiva también y compensatoria. Mi experiencia es desde que mis niños se llevaban, bueno, tenían cuatro o cinco meses, con lo cual quiero decir que desde muy pequeñitos, lógicamente también es importante, no estamos hablando ya de niños solo más mayorcitos que también, sino también desde meses, ¿no? Sería importante. Sí, a ver, institucionalmente, administrativamente, se contempla la etapa de educación infantil como etapa de 0 a 6 años. También administrativamente se contemplan dos ciclos, pero no hay centros en los que la etapa completa sean centros específicos de etapa completa como somos en las escuelas infantiles municipales, es una de nuestras señas de identidad. Entendemos que esa necesidad que tienen las familias de acompañamiento, de acogida en los primeros años de la vida de su niño y su niña, que, bueno, es fundamental. Bueno, entendemos que es el entorno más facilitador de los aprendizajes y que más se adapta a estas edades propias de la educación infantil. El hecho de que convivan niños y niñas de 0, efectivamente, desde los 4 meses hasta los 6 años, es de una riqueza educativa fundamental, porque esas posibilidades que dan de encuentro, de relaciones entre más mayores, más pequeños, a los pequeños les permite proyectarse en más mayores y a los mayores les permite también llegar a sentirse en algún momento los mayores de la escuela para su autonomía, para su crecimiento, para su autoestima, es fundamental. Y luego, bueno, pues es una etapa que va desde la dependencia más absoluta hacia la autonomía a lo largo de todo el proyecto, o sea, de toda la escolarización en la educación infantil, bueno, pues ese proyecto se va gestando en un ambiente adaptado y adecuado a esas edades, ¿no? Has nombrado que trabajáis con las familias y creo que es uno de los valores de la escuela, de la fundación. ¿Cómo trabajáis con las familias? ¿Cómo implicáis a las familias en la educación de sus hijos e hijas? Bueno, entendemos que sin las familias no podríamos trabajar, puesto que nos sentimos colaboradores con las familias en la crianza y la educación de sus niños y de sus niñas. Bueno, es un trabajo que se… bueno, para ello fomentamos una participación activa y es un trabajo que se inicia ya desde el primer momento de escolarización, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos reuniones periódicas con las familias ya desde el momento de acogida. Ahí, bueno, intentamos conocer a la familia, crear un clima de confianza, bueno, y empezamos con una entrevista inicial para conocer datos de la familia, una entrevista inicial con la coordinadora, después hay una entrevista con la maestra o maestro que va a acoger a sus niños y niñas en el grupo, pues de manera que le vayamos conociendo, ¿no? Facilitamos la entrada a la escuela en todo momento y a partir de esa primera reunión tenemos también una reunión de acogida donde se comenta con la familia cómo va a ser este periodo de acogida, este periodo en el que los niños y las niñas van a cambiar, cambian de un entorno familiar a un entorno escolar adaptado, obviamente, ¿no? A partir de ahí, bueno, los distintos recursos que utilizamos para la información a las familias, pues lo que hemos dicho, entrada y salida a la clase de su niño y de su niña, la comunicación diaria y constante con la maestra, reuniones periódicas, reuniones trimestrales, ofrecemos también talleres con familia y con niños y niñas, bueno, hay participación en la gestión de la escuela, tanto de órganos establecidos como el consejo escolar o la asociación de familias, bueno, un abanico de posibilidades para la participación y la colaboración en la gestión también de la escuela, ¿no? Evidentemente, es muy importante la escolarización temprana para que la escolarización formal, como si dejáramos posterior, sea mucho más positiva, ¿no? Sí, de hecho, bueno, he estado manejando ahora unos artículos en los que se defiende cómo la escolarización temprana facilita, bueno, el evitar el asentismo escolar o el fracaso escolar, ¿no? Esa posibilidad que se da a los niños siempre desde la concepción de que los niños y las niñas desde que nacen son seres activos, seres activos y seres competentes y protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? De manera que los adultos estamos para acoger, apoyar esos aprendizajes, ofreciendo un marco, un contexto rico en experiencias que posibilite la relación con los objetos, con los otros adultos, con otros niños y niñas, que posibilite la relación con el entorno, que posibilite la comunicación, el lenguaje. Bueno, pues ya desde los grupos de cero a un año, ese entorno cálido, seguro, de acogida, de cariño, ¿no? Pero con posibilidades de desarrollo desde sus propias iniciativas, desde sus propios intereses. Los adultos organizamos el espacio, pero también fomentamos esa exploración que les va a hacer aprender, ese interés por aprender, bueno, pues dando palabras también a sus acciones, ¿no? Comunicándonos con distintos lenguajes y posibilitando ese aprendizaje de los niños y niñas desde edad temprana, desde cuatro meses. No sé, tú que conoces un poco la escuela y has hablado de tu hijo desde los cuatro meses, bueno, pues conoces cómo desde propuestas de material, apostando por el material natural, un material rico y variado que posibilite distintas acciones y distintos intereses, bueno, pues ese crecimiento y esa vida en la escuela, bueno, se va dando y va generando nuevos aprendizajes. Y en este caso, una de las características también importantes de las escuelas, que en comparación con otras, siempre hablando con otras familias que están en otras escuelas también, es la ausencia de fichas, ¿no? Se trabaja por proyectos, se trabaja de otra manera. Se trabaja por proyectos y proyectos compartidos. Si me centro un poquito solo en este curso, quiere decir que es luego un poco lo que tengo más claro, proyectos compartidos, proyectos que se gestan desde los grupos, a partir de los intereses de los niños y las niñas, bueno, proyectos de trabajo, pero que permiten también, que es decir, como Escuela 06, nos permiten también muchos momentos de encuentro y colaboración, que es decir, proyectos que se están desarrollando no solo en un grupo de edad, sino en colaboración con otros grupos de más pequeños, ¿no? Hay un grupo de cuatro años con un proyecto de intervención en el barrio, a nivel de naturaleza y demás, y bueno, eso se está gestando con los niños y las niñas y con las familias de ambos grupos, ¿no? Es decir, la ficha, pues que no la entendemos. No entendemos ese tipo de aprendizaje mecánico e instrumental, ¿no? Aunque hoy estamos hablando sobre todo, nos vamos a centrar más en el periodo de 0-3, ¿no? Pero es verdad que hay veces que a algunas familias les preocupa el salto después a la primaria, ¿no? Y si los niños o las niñas necesitan ese tipo de herramientas más instrumentales o más estáticas o más, en fin, más académicas desde el punto de vista clásico, que son las fichas, ¿no? Para poder, por ejemplo, poder aprender a leer y a escribir, ¿no? Bueno, yo hablo de la experiencia, de mi experiencia. Mis niños, el grande sobre todo, ya lee y escribe perfectamente y el pequeño, pues lo que está es muy interesado y está aprendiendo prácticamente pues sin esfuerzo en el sentido, casi sin darnos cuenta, ¿no? Que es un poco el objetivo. Nosotros partimos de un proyecto 0-6, que lo he vuelto a comentar antes, con un trabajo en equipo, que es decir, donde los profesionales de la escuela tenemos un proyecto común, secuenciado, con unas ideas fundamentales, ¿no? Teniendo en cuenta que el proyecto, el equipo no solo somos las maestras y las maestras educadoras, sino todo el personal que trabaja en la escuela, porque participa, ¿no?, de ese proyecto y tiene papel, tiene tarea también en ese proyecto, ¿no? Hablo también de cocina, ¿no? Sí, ahora quería comentar eso. Sí, pero básicamente es porque, a raíz de lo que me dices de los aprendizajes instrumentales, la lectura y la escritura es un clásico. Nuestra forma de trabajar la lectura y la escritura viene avalada un poco por eso mismo que tú estás diciendo, quiere decir, la experiencia que nos devuelven las familias que han salido de la escuela, a veces con angustia, porque, ¡ah, que no sabéis! Pero desde que llegan a la escuela estamos rodeados de un entorno lector, o sea, el mundo de las letras está, ¿no? Rotulamos los espacios, se ponen palabras, entendemos que la lectura no es solo lectura de palabras, sino esa lectura que se hace de los símbolos, esa lectura que se hace, allá hablamos con uno, del reloj, dice, son las dos menos diez, bien, ya sabes leer un reloj. Esa lectura de imágenes, ¿no? El mundo de las letras está, esos cuentos que contamos, que ellos cuentan porque se inventan sus propios cuentos, ese interés por la lectura es el que fomentamos, ¿no? De manera que, evolutivamente, en su momento, desde un contexto lector, aparece, ¿no? Y se da. También tenemos como de vuelta de las familias que esa lectura viene a ser más comprensiva que la de la cartilla, el pape pipo, pues no sé si se sigue con eso porque lo desconozco, ¿no? Pues seguro que en algunos sitios... Básicamente, ¿no? Pero sí es verdad que se trabaja desde la experiencia. Y se respetan los ritmos, claro, de cada uno, es decir, no se homogeniza, no se lleva a todos en un mismo vagón. Obviamente, los ingrañadores son respetados en su individualidad y en su diversidad, obviamente, y los ritmos, por supuesto. Hablar de ritmo y de diversidad, yo quería destacar, como trabajadora social, desde servicios sociales, trabajamos mucho a veces con las escuelas infantiles porque es un espacio vital en el que detectar precozmente posible discapacidad, posible retraso, posibles dificultades de aprendizaje y es fundamental para que después ese menor pueda beneficiarse de otros servicios. Cuéntanos un poco la experiencia o cómo soleis trabajar cuando detectáis alguna dificultad en algún menor. A ver, nosotros en la Fundación contamos con un equipo psicopedagógico que apoya la labor educativa de las cuatro escuelas. cuando se va detectando alguna situación de algún tipo de dificultad, bueno, por nuestra forma de actuar es, bueno, nos ponemos en contacto con, o lo comunicamos a la psicóloga, a la pedagoga, que periódicamente están en las escuelas, ¿no? Bueno, se hace alguna observación y se deriva, pues, un poco, se orienta a la familia, se habla con la familia, obviamente, y se orienta a la familia hacia, bueno, posibles vías de tratamiento o de cuidados, ¿no? Pues bien a servicios sociales si se detecta alguna circunstancia más de tipo social o derivado a servicios médicos o otro tipo de... Atención temprana. Atención temprana. Que cuanto a más temprana edad no se intervenga va a ser mucho más favorable para el menos. También, quiero decir, luego se mantiene un contacto permanente, ¿no? Con reuniones periódicas, informaciones periódicas sobre los avances en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Y ahora, como decíamos al principio, estamos en un periodo de escolarización y que termina en poco tiempo, ¿no? Dentro de unos días, si lo están viendo la semana que viene, por ejemplo. Entonces, en ese periodo de escolarización, las familias que nos estén escuchando y que estén interesadas, ¿qué tienen que hacer si es la primera vez que se acercan a una escuela? Sí. A ver, tenemos... Ahora es que está abierto el plazo de cero a tres años. Bueno, pueden acercarse a la escuela por la solicitud o hacerlo vía virtual en la página web de la Fundación Granada Educa. Bueno, presentar la documentación pertinente y, bueno, ahí le informan de... Bueno, hasta que se haga la baremación creo que no les pueden informar de posibles cuotas, pero básicamente echar la solicitud presencialmente en la Fundación con cita previa o a través de la página web de manera no presencial. Claro, hay que... No sé si lo hemos comentado, el ayuntamiento tiene cuatro escuelas infantiles, ¿no? Efectivamente. El ayuntamiento tiene cuatro escuelas infantiles. Bueno, la Fundación Granada Educa hay... Bueno, que abarcan toda la ciudad de Granada. Hay dos en la zona sur, Belén y Duende, y otras dos en la zona norte, Arlequín y Luna. Pues los territorios de colonización al que se adjudica cada escuela están definidos. De hecho, Luna, bueno, esa, la Chana, pertenece a la zona de colonización de la escuela infantil Luna. Se ofertan en Luna, un poco como por la cercanía. Nosotros tenemos seis plazas para niños y niñas de cero a un año, doce plazas... Bien, bueno, es la ratio, ¿no? Doce plazas para el grupo de uno a dos años y veinticinco plazas para el grupo de dos a tres años. El grupo de cero a uno es nuevo, con lo cual sería tal cual, es atendido por una maestra, una educadora. El grupo de uno a dos, bueno, como hace el seguimiento de lo anterior, este año se ofertan siete plazas y para el grupo que también es atendida por una maestra y para el grupo de dos a tres años hay pareja educativa, o sea, dos educadoras y para este grupo se ofertaban trece hasta veinticinco, doce plazas. Es de lo que disponemos ahora mismo, bueno, los espacios son adaptados, se organizó una jornada de puertas abiertas para las familias que han solicitado y querían conocer la escuela, bueno, hemos explicado un poco cómo organizamos los espacios, nuestra metodología de trabajo, cómo trabajamos, nuestro proyecto, que es común a las cuatro escuelas, con sus particularidades en cada una de las escuelas. Y también informar que una mujer que esté embarazada y vaya a tener su bebé presumiblemente antes de mediados de mayo, también lo puede solicitar, aunque todavía no haya nacido el bebé. Sí, se admiten solicitudes de no natos, no se barema hasta que se confirma el nacimiento y cabe la posibilidad de, si antes de noviembre la criatura, que entonces tendría cuatro meses, tendría que tener cuatro meses antes de noviembre, si hay plaza, podría acceder a la plaza. Y además de las labores normales de una escuela infantil, ¿qué otros servicios complementarios se ofrecen desde la escuela infantil? Bueno, se ofrecen, bueno, apoyo a la familia, la conciliación, se ofrece servicio de aula matinal, la escuela se abre a las siete y media con una persona de cocina y otra persona de empresa externa y a las ocho y media ya se incorpora, empieza a incorporarse el personal docente y el horario básico ya es de nueve a cuatro y se ofrece servicio de comedor, que es un servicio muy, muy valorado por la familia. Obviamente, dentro de la vida cotidiana la comida es otra fuente de, bueno, de riqueza, ¿no? Y de aprendizaje. Un comedor con cocina in situ, ¿no? Sin catering. Sin catering, con un menú supervisado por una nutricionista. También el personal de cocina participa de procesos de formación permanente, es decir, una característica de todo el personal de la fundación y, bueno, pues, procurando que todo sea una alimentación sana, rica, equilibrada, bueno, con unos menús muy ricos y que aprenden a comer de todo los niños y las niñas, aunque a veces luego se les olvide de volver. cuando vuelve a la casa y cuando vuelve. A veces, siempre lo digo, es un comentario mucho de la familia y dice, ¿cómo que se come aquí la ensalada y en mi casa, pero es que la ensalada de la escuela está muy rica? Hombre, que hace también mucha parte de lo que es la calidad, por supuesto, el ambiente, el aspecto educativo de cómo se enseña todo lo relacionado con la alimentación y ahí el personal de cocina tiene un valor muy importante, por lo menos la experiencia que tengo yo y seguro que en las otras escuelas es fundamental. Sí, a ver, es que los cocineros participan de la vida de la escuela, siempre, hay contacto directo con la cocina, la cocina está abierta, de hecho, los mayores de la escuela cada día hacen la comanda. Si nos ponemos a ver, todas las señas de identidad de la escuela en cualquier momento de la vida cotidiana se ven, una escuela 06 permite que los niños y niñas mayores pasen por los grupos, cuenten a los niños y las niñas que hay, vean si hay algún tipo de dieta o de intolerancia que ya se reconoce y todo eso lo pasan a cocina, cocina le informa del menú del día, ellos ponen su menú en la entrada para informar a la familia, es decir, son aprendizajes muy globales desde la globalidad y desde lo que sucede a diario, aprendizajes muy funcionales, ahí estamos hablando de matemáticas, ¿no? Es decir, hay que contar, hay que, bueno, un poco todos, todo concluye, todo tiene un sentido, está hecho por algo. pero desde la intencionalidad educativa. Sí, a eso me refiero. Que no es casual, es decir, hay parte de un proyecto que entiende cómo se organiza la vida en la escuela. y Esther, ahora una pregunta para ti, como trabajadora social de servicios sociales, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel o cuál puede ser nuestro papel ayudando o apoyando a algunas familias a lo mejor que les interese todo esto, todo lo que estamos hablando? Pues nuestro papel es facilitador, informar a las familias de los plazos, apoyarles la solicitud y en algunas situaciones también emitimos un informe para situaciones especiales o de necesidad que se prioricen esos menores para poder acudir a la guardería. Entonces, cualquier familia que tenga necesidad de plaza de escuela infantil puede acudir a servicios sociales para que le informemos incluso aunque hay un plazo y en la medida de lo posible hay que respetar los plazos, también en cualquier momento del curso escolar apoyamos a la familia en acceder a una plaza en la escuela infantil dentro de las posibilidades de necesidad. La podemos atender también, por supuesto. Muy bien, pues yo creo que podemos ir cerrando, no sé si queda alguna cosidad. Sí, no, no, algo un poco me ha venido a... El ciclo, en nuestras escuelas infantiles el ciclo de 3 a 6 años es gratuito, como centro público es gratuito y el ciclo de 0 a 3 años si las familias se pueden beneficiar de bonificaciones en función de circunstancias familiares o circunstancias económicas. no te sabría dar los datos ahora mismo pero hay un alto volumen de familias bonificadas en su cuota de 0 a 3 años. Incluso que si no pueden no pagan no pagan nada. Sí, sí, sí. O sea, que eso está contemplado y bueno, hay un volumen alto de familias que se pueden beneficiar de eso también. Creo que eso facilita la inclusión, como decíamos. Claro. Muy bien. Pues yo quería felicitarte por tu precioso trabajo porque me parece maravilloso y fundamental para construir un mundo mejor. Yo lo tengo que decir porque lo digo muchas veces cuando vienen las visitas de estudiantes a la escuela. Hay que felicitar a un equipo de profesionales enorme, que es decir, no es labor de una persona, es labor de equipo, mucho trabajo, mucha formación, mucho interés por lo que hacemos y mucha satisfacción por lo que hacemos. Entonces, yo creo que ni siquiera una escuela sola podríamos tirar de todo esto sino por el apoyo del resto de compañeras y compañeras y compañeros donde compartimos lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo, los proyectos que tenemos y, bueno, el equipo psicopedagógico que apoya fundamentalmente todo el trabajo y organiza, coordina este proyecto. Yo se lo agradezco siempre a ella. Bueno, pues gracias por venir a contarlo que sé que no es lo que más desearías en esta vida, pero lo has hecho perfectamente, muy bien, te has explicado perfectamente y nos has acercado a ese mundo de la educación infantil y del periodo de escolarización de 03 y de las escuelas infantiles municipales de manera perfectamente clara. Muchas gracias, lo que pasa es que me lo habéis facilitado mucho, sabéis bastante de la escuela, entiendo que como familia y como trabajadora social que estamos muy en contacto, pues me lo habéis facilitado bastante. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos, Esther, hasta el próximo programa, que esperemos también que sirva para la gente que nos escucha y sea útil para conocer algún aspecto más de los servicios públicos del barrio relacionados con el barrio. Eso pretendemos. Derecho a ser un niño a jugar y que no jueguen los adultos con mi sexualidad. Niñas de 12 sin afectividad en sus lazos, la realidad traspasa como un flechazo. No tener el poder del mundo en mis brazos no ayuda a limitar la culpa por su rechazo. Las verdades duelen menos si se adornan. Para poder encontrar mi horma me informan de cómo ser libre en mi forma. Accionan la transformación de opresor tras ser la sombra. Si llega mucho yo, poner la alfombra. Pongo las leyes, las reglas, las normas. Mi objetivo antes que perder la honra sacarte los colores por mucho que los escondas. Una revolución está pidiendo la infancia.